Se registró un accidente en la esquina de Malpica y Carranza, en el centro de Coaxacoalcos. Un taxista con su vehículo de alquiler invistió a un motopatrullero cuando éste iba con sirena encendida a prestar un auxilio de emergencia. Afortunadamente, solo hubo daños materiales en este percance. Hasta aquí la información. Soy Pedro Cayetano. Hasta pronto.